plasma del maíz que tenía el CIMIT, pues no sé si ligarlo o no, en algún tiempo me ilustrarán otros que conozcan más del tema, pero de repente hoy se conocen las semillas de maíz transgénico y yo no sé si relacionar esa investigación que se hizo en esa época con la patente o la forma de patentar el conocimiento sobre el maíz en México, en maíz criollo y después hacer una patente de eso con maíz transgénico. Bueno, pero ya nos ilustrarán después, me gustaría asistir a esa plática. Yo no sé si todo eso va a repercutir en algo. El chiste es que mi comentario ahora es que si los ingenieros agrónomos actuales realmente reciben apoyos para la investigación. Todavía tengo algunos contactos con ingenieros agrónomos, se quejan amargamente de que los apoyos y los salarios a los proyectos, etcétera, son muy escasos. Entonces, el apoyo a la investigación agrícola en la ciencia y en la tecnología, yo creo que es muy escaso o muy bajo. No es el mismo apoyo que antes se brindaba, de que había, yo conocí de muchos experimentos locales en los que se trabajaba con maíz criollo y con actividades agrícolas de los campesinos locales y con eso se hacían experimentos para incrementar la productividad. Ahora eso no se hace, creo yo, y yo no sé si nuestros nuevos ingenieros agrícolas están preocupados más en hacer mejora genética de la marihuana, ahora con esto de la reforma que se quiere proponer, que sería desastroso. Pero bueno, otra cosa que quería yo agregar, enfatizando lo que ya dijo, lo dijeron antes, es el enfoque ecológico de la conservación del medio ambiente, de la biodiversidad, por aquí ya lo mencionaron. Y eso sería bueno incorporarlo en la propuesta o en el libro o en la revisión que se haga, porque sabemos, hay mapas satelitales donde muestran toda la región del medio oeste de Iowa, donde se produce la mayor cantidad de maíz en Estados Unidos, cómo a través del río Mississippi se ve en un mapa, en una cámara satelital, cómo los residuos de los fertilizantes van abonando los residuos tóxicos hacia el Golfo de México y toda esa área que donde este río llega al Golfo de México, pues la biodiversidad de los peces se ve tremendamente afectada, un gran contaminante. Y sabemos también que, bueno, ya Alejandro lo ha subrayado, que estos gases tóxicos que los fertilizantes tradicionales liberan, esos son una amenaza bastante fuerte. Y yo creo que sí es cierto, hay que revivir Fertimex, bueno, pero con un enfoque más responsable de la ecología, ¿no? Y agregar nada más que comer sano resulta caro. Está probado que el exceso de sustancias químicas y contaminantes se pasan hacia los alimentos y son los que provocan no sólo cáncer, sino también obesidad. Se ha encontrado ligas entre el exceso de contaminantes que se van a los alimentos, que nos lo comemos y el gen de la obesidad se dispara. Entonces, hay que poner mucho cuidado en todos esos aspectos para, no sé, una mejor propuesta que estos están elaborando. Gracias. Gracias. Ramón Carlos. Yo quisiera hacer una pregunta que a lo mejor es un poco grotesca, pero prefiero hacerla que quedármela callado. Para ello, quisiera hacer una anécdota. Yo creo que la madurez de los apuntamientos que se han hecho por ambos, como que plantea un panorama muy simple, muy elemental, muy bien planteado, maduramente bien planteado y muy puntual. Y eso me hizo recordar esta anécdota para poder hacer mi pregunta. Cuando trabajaba en la Oficina de Estudios sobre Proyecciones Agrícolas en 1967, cuando trabajaba en la Oficina de Estudios sobre Proyecciones Agrícolas en 1967, haciendo encuestas de oferta y demanda, se le preguntaba a un campesino en una de las encuestas que qué producía. Maíz, contestó. Entonces, venía la pregunta de qué factores tomaba en cuenta para esa decisión. Una pregunta que en el fondo estaba armada sobre la base neoclásica de factores de la producción, etcétera. Y entonces él contestó, bueno, porque considero normal. Así yo he escuchado ahora lo que se plantea y me parece muy, muy puntual. Entonces, la pregunta es, yo creo que lo que acabamos de escuchar es muy puntual, es muy maduro, pero ¿qué es lo que impide que el pensamiento, que la ideología de mercado, una cosa tan elemental como esta, anule eso elemental y extravíe al Estado? ¿Cómo es posible que con planteamientos tan puntuales de oferta y demanda como los que hemos escuchado y documentados incluso históricamente pueda perdurar? Es decir, insisto, quizás es muy grotesca mi pregunta y pido perdón por adelantado, ¿no? Pero yo creo que por lo menos yo no tengo respuesta. Gracias. Muchas gracias. Bien, cerramos, dada la hora, esta parte de comentarios y damos la palabra a nuestro ponente y a nuestra comentarista a ver qué reacciones tienen. Bueno, muchísimas gracias. Muy ricos los comentarios, muy interesantes y francamente la mayor parte muy generosos. Voy a empezar por Ramón Carlos. Yo creo que David Ibarra ha explicado muy convincentemente este acomodo entre Estado y mercado. Y creo que el paradigma de que el mercado debe predominar porque asigna con más eficiencia que el Estado, porque el mercado, el Estado tiene fallas insalvables, está más o menos resuelto. Yo creo que estamos llegando a un punto donde es claro que el paradigma del mercado a toda costa y por encima de cualquier cosa, pues no está funcionando, ni aquí ni en… nomás la concentración de riqueza en el mundo, estamos hablando de Estados Unidos, también lo verías igualito. Yo creo que hay que volver a poner en la balanza las cosas, ve lo que pasó con Europa. En fin, entonces no considero grotesco lo que es muy importante. Creo que hay un fin de ciclo ya ahí, pero hubo un ciclo muy poderoso. ¿Cuántas veces nos llamaron irracionales por querer producir más maíz acá? Entonces yo creo que eso está cambiando y ahora hay un trasfondo político. Creo que un lugar como este, un ejercicio como este, es fundamental para este cambio que habría que empujar. Un poquito con desorden, Alejandro, son muy interesantes puntos. Yo diría que sí, que hay que buscar la transición, porque es absolutamente correcto lo que tú dices, pero si yo quiero incrementar rápidamente la producción, tengo que tener con pragmatismo una transición. Y ya, no me quedo ahí, no digo más. Respecto al germoplasma, se parece mucho a las muy buenas observaciones de delfino. Debo decir con tristeza que en aquellos años el INIFAP, que se llamaba de otra manera, no, el INIFAP, pero antes ¿cómo se llamaba? INIA. INIA. El INIA era un par del Embrapa. Yo tuve el gusto de ir a Embrapa a Brasil y hacer un convenio con los hermanos brasileños, y era muy agradable ver que INIFAP o lo que era, y Embrapa eran hermanos, se parecían. Ahora da pena. Embrapa es una institución global, mundial. Hay Embrapa África y Embrapa Estados Unidos. Yo creo que si en algo Brasil nos tiene que enseñar, es justamente cómo conservó instituciones que ahora le son fundamentalísimas. Así que si algo me dice lo que comentan es eso. Debo decir que yo no creo que el maíz que conserva el címite, le sirve para cosas malas al címite, si es que entendí bien. El maíz, el teosinte que uno ve en el címite, además de que conmueve verlo, conmueve verlo, está bien guardado ahí, qué bueno que esté guardado ahí. Entonces sabemos que in situ no basta, tienes que hacerlo éxito. Creo que esa es una polémica que hay que tener. Fuimos en Semarnat, ¿con quién fuimos a hablar de maíces? Con los peruanos, a la sierra peruana, y se parecen mucho las cosas. Tenemos que sí salvar el germoplasma, pero también entender que la buena ciencia que hace la UNAM y que hace el POLI, nos puede servir a nosotros para nuestras necesidades. Yo siempre cuando discutimos el tema, digo una cosa muy irónica, pero creo que es cierta. Hay un señor Carlos Darwin, que nos enseñó a todos que la evolución ocurre, y ocurre por selección natural. No puedes perpetuar ad eternum ningún bien de naturaleza, ninguna planta, porque la evolución sigue caminando. El tema es que nosotros tengamos nuestra memoria de germoplasma y trabajemos, como lo hace muy bien Sinestab y la UNAM, en genética moderna. Ahí yo lo dejaría. Tiene toda la razón Chele, hay una tiranía de las reglas de operación, inclusive a veces hay maña, yo diría, porque se quejan todos y nos quejábamos ya nosotros con nuestros programas. Las reglas de operación se convierten en verdaderamente cataclismos para entender desde un diccionario, para tener las reglas de operación. Entonces, ese es un tema y qué bueno que haya una creciente diversidad de organizaciones campesinas autónomas. Lástima que no esté aquí Gustavo Gordillo, que estaría encantado de escuchar eso, porque le ha alentado eso por muchos años. Creo que es una de las salidas indispensables para realmente modernizar nuestro sector agropecuario. Pues sí, es el CISBAN y había otras cosas, Memo me podría hablar de las 40 cosas que él tenía ahí, pero quise ser muy puntual. El libro va a venir con más detalle. Excelente lo que me dice Javier, porque además no lo había yo considerado. Creo que es muy importante entender eso, toda la batalla que hubo. Y luego tengo todo el tema de los coeficientes de Agostadero, si estaban bien o no estaban bien, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Así que yo creo que es correctísimo esas correcciones históricas. Y hay que hacer, eso es omitir, decirlo, pero está aquí. El Estado tiene que ocuparse mucho más de los bienes públicos, sobre todo me acordé por lo del INIFAP, pero hay que hacer, volver el extensionismo. Otro de los muertos es el extensionismo. ¿Cómo extiendes los planes como el pueblo si ya no hay gente que hace extensionismo? Hasta la figura un poco romántica del extensionismo ya no existe más, como en su momento el maestro rural, ya no hay más extensionistas, hay que volver a eso. Entonces yo creo que no olvidarnos tampoco de eso. Y muchas gracias a Margarita, otra vez puso el acento en los temas con datos. Yo creo que estamos poco a poco, hay una convergencia hacia una nueva visión, una nueva visión. No es una vuelta al pasado, el pasado ya quedó en el pasado, somos 50 millones de mexicanos más, es otro país, hay cosas mejores que entonces, pero sí está urgiendo una nueva visión y poderla articular y debatirla en los foros del país. Y muchísimas gracias a todos. Gracias. Margarita. Bueno, yo ya casi no tengo mucho más que comentar a lo que han dicho los diferentes colegas que han hablado, pero digamos un tema que me parece importante es cómo nos ubicamos como país con los recursos que tenemos, con la demanda que tenemos, cómo nos ubicamos en el mundo, y cómo se ven las perspectivas globales y frente a eso, qué posición tenemos. Es decir, ¿será que podemos mantener un modelo de consumo como el que tenemos ahora? ¿Se puede generalizar sin que eso vaya en contra de lo que efectivamente va en cubrir las necesidades de alimentación de todos y de cada uno? Y eso es también es una dinámica que se está definiendo a nivel global. Por ahora es suficiente lo que se produce, por supuesto. El esfuerzo que va a ser necesario, eso es lo que hay que medir para 9 mil millones de personas en el mundo para el 2050. Pero en eso nosotros también formamos parte y tenemos parte que decir en los foros internacionales y tenemos mucho más que decir hacia adentro. Y el contexto global es el de mercados con precios volátiles, de oferta un poco incierta también, y eso afectado por cambio climático. Entonces, ahí también tenemos como que pensar seriamente que el tema este ecológico y de sustentabilidad no es un agregado, es indispensable. Y ya no podemos dejarlo atrás. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.